Muy buenas Robianos desde Francia, programa especial Gamescom. ¡Empezamos! Pues aquí nos encontramos aún en Francia después de dos días intensísimos en la Gamescom, en Alemania, en Colonia. Hemos hecho muchísimos kilómetros para intentar cubrir un poco la información y bueno, lo hemos pasado muy bien. Ya tengo por aquí a Harold. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Alejandro? Pues sí, la verdad es que han sido dos días, sobre todo el viernes, bastante intensos. No tuvimos tiempo para poner nada porque es que nos acostamos bastante tarde y bueno, bastante bien. Por aquí tenemos ya a Juanlo. Juanlo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Robianos? Aquí hablando desde este sitio tan poco usual para mí como es Francia, la casa de Pedaxon, que nos pilla de camino. Mañana estaremos de vuelta a España y bueno, pues ahora queremos hacer un programa especial para intentar darnos un anticipo de lo que serán las noticias que iremos terminando a lo largo de esta semana. Noticias, tenemos vídeos, tenemos fotos, en fin, una cobertura más o menos buena de la Gamescom. Bueno y añadir también que le mandamos un abrazo a nuestro compañero y frero Sei que nos ha acompañado durante toda la Gamescom y la verdad que nos hemos pasado muy bien. Además decir que ha sido mi compañero de birra porque por aquí la gente es demasiado sana y bueno, muy bien, muy bien. Un abrazo y ya hablaremos en un podcast con él. Bien, pues entramos en materia y vamos a hablar ya de la Gamescom. ¿Cuáles fueron vuestras primeras impresiones al llegar allí a Colonia? Bueno, pues yo la primera impresión que me he llevado fue encontrarme a Sei que me esperaba en el aeropuerto conforme aterrizaba yo en Colonia. Él había llegado el día antes desde Dusseldorf y estaba esperándome, se sabía ya de memoria todos los trenes, las conexiones y me llevó directo al sitio. Una vez en la Gamescom pues me quedé asombrado de... era, digamos, a mí la imagen que se me vino a la cabeza era la de un aeropuerto gigantesco. Es la cantidad de miles de personas que habría allí. Lo primero que pensé es, joder, qué cantidad de pasta que mueve el mundo de los videojuegos. Ya ves, a mí mi primera impresión es de frío y lluvia, que la verdad ha sido lo peor, ha hecho mal tiempo. Pero bueno, una vez dentro, nosotros fuimos por otro lado, fuimos Harold, Elena y yo y fuimos en coche, un montón de kilómetros, muy cansados con la lluvia. Pero vamos, una vez... Cartagena Colonia, aunque parezca una locura. Cartagena Colonia. Y nada, dentro de una pasada, yo me acuerdo modestamente del último evento en la Modesta Murcia Game Party. Y aquí es la locura, lo que dices Juan, lo de stand, de dinero que hay, que vas andando, te van regalando póster, bolígrafos, una pasada. Sí, no, yo poco más que añadir, la verdad es que lo mismo, una sensación de grande, ¿no? O sea, es poder vivir, digamos, el E3 o cualquier feria esta grande americana, pues eso, aquí en Europa, ¿no? Yo diría que es el E3 de Europa, vamos. Sí, de acuerdo. O sea, la GazeCon se supone que es el equivalente, o sea, es la feria más importante de Europa a nivel de videojuegos. Y es algo que se respira en el ambiente, se nota y te abruma. O sea, al principio es algo que te sobrecoge totalmente porque es un escenario inmenso, son varios edificios interconectados, distintos salones, los halls, como le llamaban allí. El área de negocio en un lado, las áreas públicas tenemos por otro, tiendas de merchandising y, bueno, es ver el montaje que tenían todos los stands. Yo recuerdo, por ejemplo, de memoria los stands de Call of Duty, de EA, el FIFA. War Thunder también eran. War Thunder eran stands alucinantes con miniaturas de, bueno, miniaturas, no tan miniaturas, porque había un avión de War Thunder a escala real alucinante. Y, bueno, o sea, mucho dinero, mucho dinero. Me acuerdo, por ejemplo, el stand de Dead Island o de Final Fantasy al lado, pues habían como 100 puestos con su equipo, su monitor, la gente ahí jugando, haciendo unas colas por jugar increíble. Sí, no, y si ya había gente el viernes que nos quedamos exagerados, flipando, el sábado ya es que fue por demás, el sábado es que no cabía nadie. No se podían dar. Demasiado. Las mareas, mareas humanas ahí. Pero ya no solo en la Gamescom, sino en lo que era la ciudad. Es que estaba, vamos, las calles saturadas. Estaba todo petadísimo, o sea, no había forma de dar dos pasos. De luego, el sábado fue una verdadera locura y ahí ya ese día, pues prácticamente, habréis visto que no enviamos ningún tuit porque ese día ya no hicimos nada. Nos dedicamos a recorrer un poco la Gamescom, ver, hacer algunas compras y poco más. Bueno, pues vamos al tema que creo yo lo que está esperando todo el mundo, saber qué nos dijo Okurus, qué ocurrió con Palmer. Bueno, lo primero es explicar un poco cómo nos encontramos con él, porque la verdad tenemos que decir que fue mucha suerte, mucha casualidad. De hecho, Harold, Elena y yo nos equivocamos el primer día con las entradas. No teníamos el pase de prensa. Tardamos media hora más, tuvimos que ir, comprar, cambiar las entradas. Compramos una especial para pasar a la zona business, que se llama, que hay menos gente, más para la prensa. Y nada, con ese tiempo que tardamos yo llamando a Juan, lo oye, que nos retrasamos un poco, tal, pues lo primero que ocurre nada más entrar en la zona business. Lo primero fue cruzarnos con Nate Mitchell de la escalera. Justo ahí. Y claro, en ese momento no me lo esperaba, porque fue nada más entrar y yo le comenté a Alejandro. Es Nate Mitchell. Y yo le digo, pero si es que ahí delante está Palmer, estaba ahí haciéndose fotos con alguien. Yo buscando el teléfono ya para llamar a Juan, oye, que está por aquí, Palmer, y me pongo a seguirlo, lo sigo, lo sigo, voy detrás de él, corriendo. Iba muy, muy, muy rápido. Y bueno, iba directo al stand de Oculus y en ese momento lo paré. Oye, Harold, que somos los de Real o Virtual, espérate un momentillo que vamos a ver si podemos hablar un poco contigo. Le regalamos la camiseta y enseguida llegó Juan y bueno, ahí empieza un poco la mini entrevista. La mini entrevista, sí, porque la verdad es que la entrevista fue mini. Aquí tenemos que reconocer que hemos pecado un poco de novatos, puesto que cualquiera que quiera hablar con Palmer, Lucky o cualquier otro de los que van allí, pues tiene que tratar de concertar una cita. Nosotros no lo hicimos, fuimos a saco y le queremos dar las gracias a Palmer porque fue muy, muy, muy amable con nosotros. Nos atendió fuera del stand, a pesar de que estaba ahí también la jefa de prensa de Oculus poniendo una cara así como diciendo Palmer, a ligera, que llevan la agenda llena. Y de verdad que Palmer fue muy amable, pero claro, tampoco nos dejaron hacerle tantas preguntas como las que ya habíamos preparadas. Creo que gracias a todos vosotros que nos habéis puesto una serie de preguntas para hacerle, habíamos hecho una recopilación, yo creo que estaba muy bien, de unas 15, 20 preguntas. Y bueno, pues al final la cosa se quedó en muchas menos. Le preguntamos por la versión comercial, lamentablemente contestó lo que ya nos esperábamos. Y bueno, le hemos sacado muy poca información, pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido y yo creo que Palmer, Lucky, podía haber dado mucho más de sí si lo hubiéramos encontrado en otra situación. Pero hay que decir que el tío es un crack, nada más llegar cuando nos presentamos y le decimos lo de la camiseta, dice, ¿en serio tal? ¿Me la puedo poner tal? Y el tío se puso ahí la camiseta, súper simpático, muy cercano, y es lo que decía Juan, estaba la otra ahí metiéndole ahí, pinchándole, entra para adentro, y el tío ahí tranquilamente, muy bien. Pues sí, ya subiremos la entrevista en un par de días, veréis que, pues eso, yo me quedé con la sensación un poco amarga de haber tenido que cortar demasiado pronto, de no haberle preguntado cosas realmente interesantes que se nos quedaron en el tintero. Pero bueno, ya hemos aprendido la lección y para el próximo evento concertaremos cita con ellos directamente y la cosa cambiará bastante. Bueno, hablamos ahora de Project Morpheus, tenemos un vídeo ahí que nos vemos cómo lo probamos y tal, ya entraremos más en detalle, pero vamos a comentar un poco las impresiones. Yo desde mi punto de vista, mi primera impresión es sorpresa, dije, joder, Sony va bien, no está tan mal, me sorprendió rápidamente la resolución, me impactó bastante, y luego a mí me encanta la combinación con Move, es algo que lo tienen ya muy experimentado, respondía bastante bien el tema, probamos la demo esta de pegarle leches a la armadura esta, y muy bien, a mí me dejó muy buenas sensaciones, no sé a vosotros. A mí tengo que decir que me encantó también, la primera sensación que tuve al ponérmelo fue el FOB, que lo noté muy peculiar, porque me da la sensación de ver un efecto así, especie, ojo de Sauron, por decirlo de alguna forma, del señor de los anillos, una forma un tanto extraña, no se veía cuadrado, rectangular, como lo que estamos acostumbrados en el Oculus Rift, y noté también el efecto rejilla, todo lo contrario, no lo noté, o sea, estaba muy bien, los píxeles eran muy pequeños, y lo único que estaba un poco regular, que no funcionaba muy bien, lógicamente no tiene baja persistencia, es el Blur, que sí que se notaba un efecto Blur parecido al del DK1, creo que menos molesto, pero desde luego estaba ahí, pero por lo demás funcionó muy bien, ningún problema de frames, no se saltaba ninguno, al menos esa demo, porque vimos que la del tiburón parece que ha sido ralentizado un poco, pero por lo demás, muy bien el primer contacto con Morpheus, ya lo explicaremos más adelante en el reportaje. Sí, yo me gustaría añadir que lo que comentas del Blur, bueno, yo ya lo he dicho mil veces, pero lo dije una vez más, yo me solía marear bastante con el DK1, y en esta ocasión, pues según ya comentaba también algún compañero, cuando te movías rápido, lo mismo por el ajuste del casco, pues se te movía la pantalla un poco, lo cual también te podía confundir con el Blur, pero en mi caso también he de decir que el confort con el casco, yo creo que es un acierto lo que ha hecho Sony, el tema de que el visor, digamos, que de los huesos te lo bajas, y una vez que lo tienes ajustado, o sea que ya ves de forma clara, aprietas detrás y ya se te queda encajado. Yo lo veo una ventaja de cara a que no te agobia, no te aprieta, te respira mejor. Sí, yo lo veo más parecido a un producto final que por ejemplo lo que es Oculus Rift en la versión actual, con las correas de sujeción. Lo que está mostrando Sony da más sensación de lo que es el casco, el diseño, el sistema de sujeción, da más sensación de producto acabado. Sí, el sistema, para que os hagáis una idea, es muy parecido, si lleváis casco en la bici, que por atrás lleva una arboleta que lo ajustas, es igual y es bastante cómodo. Si alguna vez tenéis la oportunidad de probarlo ya veréis. Y en cuanto al posicionamiento absoluto, pues la verdad es que yo me agachaba, le daba golpes por debajo, le cortaba unas piernas al muñeco, y no noté ningún problema, o sea, todo bastante... Sí, yo noté por ejemplo los mandos de MUF cuando cogía un arco, me parece una ballesta, para disparar que me nos acercaba mucho a la cara. Ahí sí que nos da un poco de vibración, como que no era del todo estable, parecido al Razer Hydra, la verdad. Pero bueno, supongo que lo achacamos a que estamos todavía con versiones preliminares, prototipos y lo irás mejorando. Pero bueno, yo creo que cambia un poco nuestra mentalidad. Teníamos mucho miedo también a nivel de potencia de la consola, y yo después de haberlo probado, o sea, veo la luz en PlayStation 4, podrían sacar a lo mejor con un número de juegos limitado, como hacen con algunos de esos periféricos, que luego a lo mejor te sacan 5 juegos, pero puede ser una introducción para el mundo de las consolas, porque no hay que olvidar que es muy difícil configurar el DK1 o el DK2, y aquí si sacan un producto con 5 juegos que van muy bien en chufas y juegas, pueden dar un salto importante. Sí, yo me quedo con la sensación desde luego de que Morpheus es totalmente viable en PlayStation 4, con experiencias creadas, adaptadas justo para eso, estoy seguro de que puede funcionar perfectamente. Bien, y pasamos al siguiente tema. Yo creo que, no sé vosotros, pero para mí era uno de los más esperados, tenía unas ganas tremendas de probar un andador, porque es algo que hasta ahora no teníamos un dispositivo similar, como puede ser el Oculus Rift, Proid Morpheus, o sea, pruebas uno, pues ya te haces una idea. Excepto nuestro amigo Resco Gamer, que se hizo uno de madera, que nos dejó alucinados con su vídeo. Y yo tengo curiosidad, ahora veréis lo que vamos a comentar, pero tengo curiosidad por probar el suyo, porque... Sí, sí, sí. Bueno, pero no habíamos podido personalmente probar un andador, la verdad. Y yo quiero ver qué impresión nos llevaste y nada más ver el aparato, ¿no? Porque yo personalmente... Es gigante, es gigante. O sea, no os lo podéis imaginar. Yo lo vi enorme, es muy grande, tiene ahí lo de las tres columnas, la plataforma, es enorme. Es... bueno, tenéis que tener hueco. Sí, yo les pregunté, bueno, los chavales de Ciberiz fueron muy amables con nosotros, nos conocían ya, nos dieron las gracias por haber hablado y haber cubierto un poco su campaña de Kickstarter y nos explicaron, pues eso, que este es el prototipo número 3, que la versión final no tendrá, no será igual, no tendrá el mismo aspecto, todavía están trabajando para mejorarla, pero coincido en que era enorme. O sea, yo por lo menos las medidas que he visto, no recuerdo las del Virtualizer, pero las del Omni, sí que es lo que mide la base y yo creo que el Virtualizer es bastante más grande. Es gigante, es gigante. Es muy grande, son los tres pilares. Eso sí, la sensación que da, porque pudimos verlo, tocarlo, daba sensación de unas piezas, la construcción muy sólida, de mucha calidad. Ellos no paran de insistir una y otra vez en que está fabricado en Europa y que están muy orgullosos de ello. Y la verdad es que se nota, o sea, transmite calidad y solidez por los cuatro costados. Bueno, decir que la demo era Tecnoluz, la que probamos, no estaba preparada para simular la velocidad como con un estica analógico. Entonces, digamos que aunque corrieras, iba siempre a la misma velocidad. Eso restaba bastante a la experiencia. Pero bueno, a la hora, por ejemplo, de andar, la superficie es plana, cuesta muchísimo al principio, incluso que te puedes caer, digamos que tienes que inclinar un poco la cadera hacia adelante e ir patinando al principio, parece que te cuesta avanzar. Pero bueno, al final le pillamos el truco, tenéis que ver los vídeos o vais a reír a veces, parece que nos vamos a caer, conseguimos correr un poco. Bueno, el amor se cae ahí. Estuvo a punto. Menos mal que las correas de sujeción hacen su trabajo, porque eso también tardaron un buen rato en ponértelo y en ajustártelo. También nos explicaron que eso en la versión final será mucho menos engorroso, porque aquí nos ponían una especie de arnés, nos lo sujetaban, correa para acá, para allá, o sea, un minuto, un minuto y pico se nos iba en empezar a movernos. Y luego eso, una vez que nos soltaban, ya nos dejaban ir a nuestro antojo, pues la sensación era eso, de que estabas resbalando, patinando todo el rato, luchando un poco tú contra la gravedad, luchando contra el enlozamiento. Era una sensación parecida, pues como lo típico, ¿no? De cuando tienes un sueño en el que no puedes andar y no puedes correr, algo similar. Tenías que esforzarte un poco, echarte hacia adelante, dejar resbalar los pies. Entonces, nos quedamos alucinados viendo al lado los vídeos de Tuncay, del creador, porque él anda con total naturalidad. Y bueno, ellos insisten una y otra vez en que efectivamente el virtualice requiere un tiempo de adaptación para acostumbrarte a caminar de forma natural. Y bueno, desde luego, viendo los vídeos de Tuncay, es evidente que se puede, pero nosotros en los 5 o 10 minutos que lo pudimos probar todos y cada uno de nosotros, de los miembros del equipo, nos costó bastante. Tú, Ramón, bueno, creo que también... Sí, no, yo... Es eso, es que al principio, sin el casco ni nada, primero te dicen, venga, prueba a andar, inclínate y empieza a mover los pies como puedas. Y claro, al principio te dicen, no, no, así no, tienes que hacerlo arqueando un poco más. Es que al principio, pues sí, tienes que aprender, es complicado. Y como hablábamos, pues al no tener la velocidad analógica, pues también te confundo un poco, porque no sabes si lo estás haciendo bien del todo. Y bueno, esto ya depende de la demo. Según nos comentaron, virtualices, recoge los movimientos laterales también, no solo andar hacia adelante, ¿no? Entonces, pues al dar curvas y tal, como que al no estar bien montado con la demo, pues tú girabas y el personaje andaba hacia adelante también, lo cual te confundía un poco. Sí, aquí lo bueno que había era que a la hora de girar, a la hora de rotar, era el Oculus Rift el que transmitía los giros. Entonces el giro iba siempre perfecto, pero por ejemplo, a veces girabas y movías un poquito los pies para colocarte mejor y ese movimiento de los pies, el virtualice lo interpretaba como que andabas hacia adelante. Entonces no cuadraba lo que hacías con el resultado. Entonces, yo mi opinión, así personal de todo esto, es que estaba demasiado verde como para enseñarlo en público. Porque cualquiera que no sepa realmente cómo funcionan las limitaciones del modo de emulación de teclado en el que estaba, pues se puede llevar a quedarse con la sensación de que no funciona directamente. Y no es así, o sea, es que realmente el software no está preparado. Y yo insisto que creo que deberían haberse esperado para mostrarlo en público porque la gente se puede quedar con una impresión de que el producto está demasiado verde. Pero ellos comentaban que el SDK del DK2 es muy reciente, está teniendo problemas y ellos están trabajando en hacer experiencias nativas, están en comunicación con desarrolladores. Claro, su objetivo es que su SDK propio lo integren los desarrolladores para tener un control perfecto, analógico de los movimientos. Cuando tengan eso en marcha, esperamos tener ocasión de probarlo de nuevo y yo estoy seguro de que habrá mejorado un montón. Seguiremos teniendo el problema de caminar hoy en, pero bueno, yo creo que para la próxima vez estaremos mejor. Yo de todos modos, ahora después de haber probado este, tengo muchísima más curiosidad por que te llegue a ti, Juan, lo ovni y lo podamos probar. Porque aquí, de todas maneras, aunque te muevas bien, no dejas de patinar. No es un movimiento natural. Cuando una persona anda, hay una fase en la marcha, que es el movimiento de oscilación, que hay un poco de inercia en la pierna. Y tengo muchísima curiosidad con la plataforma cóncava. Yo creo que va a ser menos fatigante porque va a haber un momento que te dejas llevar. Y aquí no, aquí todo el rato tienes que ir, o sea, cansado muchísimo. Es una lucha. Y además que estuvimos ahí, lo probamos bastante bien, cada uno sus cinco, incluso diez minutos. Sí, sí, nos dejaron muchísimo tiempo para probarlo tranquilamente. Yo me bajé y dije, joder, es que parece que vas haciendo esquí. Es una lucha, es luchar contra una resistencia para deslizar los pies. Y yo lo he dicho desde el primer día que viendo los vídeos siempre he tenido la sensación de que en el ovni la forma de caminar es más natural a pesar de la superficie cóncava. Entonces, en cuanto tengamos ocasión de probarlo, lo comentaremos. Añadir que yo creo que a la gente le puede interesar bastante el cable que cuelga desde arriba va perfectamente. Puedes hacer los giros, parece que no se lía en ningún momento. A mí me gustó. Sí, sí, giramos 360 grados un montón de veces y en ningún momento nos dio la sensación de que... No te das cuenta del cable. O sea, de hecho, no sabes ni dónde estás ya al final. Sí, sí, o sea, de hecho te lo quites y estás mirando para otro lado. El DK2 da la sensación de convertirse en ilámbrico totalmente. La verdad es que el sistema que han montado para tener el cable por encima está muy bien. Y que no quede duda es que lógicamente no teníamos posicionamiento absoluto, no teníamos cámara del DK2. Efectivamente, hemos visto que algunos lo habéis comentado en el foro, que cómo lo habían hecho para que funcione el DK2, pues lo han hecho así quitando la cámara directamente. Efectivamente. Y si os fijáis, cuando veáis el vídeo veréis ahí que llevamos una especie de... como de esponja, bueno, no sé cómo llamarlo. Un calcetín que se pone en el zapato, es como de seda para que la gente no se quita. Para no tener que descalzarse. También es posible que eso también se deba un poco al... O sea, que la razón por la que nos costara tanto caminar era por esa, porque en todos los vídeos siempre sale Tuncay en calcetines. Nosotros llevábamos nuestros zapatos y encima llevábamos la superficie para patinar. Y yo creo que a lo mejor en calcetines igual tenemos un contacto más directo con la superficie y a lo mejor es más fácil y cuesta menos, no hay que forzarse tanto, pero esto es algo ya que no hubo forma de probarlo, puesto que todo el mundo tenía que ponerse ese chisme encima de su zapato. En definitiva, yo me quedo con una sensación buena. Le veo futuro una vez que mejore en el tema y, quiero decir, que responda de una manera un poco más real, ¿no? Por el tema de la velocidad y tal. O sea, sí, se le ve potencial, pero se le ve eso, se le ve demasiado verde y, bueno, yo sigo sin tener claro que hayan aceptado presentándolo. Yo espero muchas mejoras, sobre todo también que lo pueda, no sé, que sea muy modulable, lo pueda plegar fácil porque, vamos, es una nave espacial. Es enorme, o sea, es que es demasiado grande. Ya os digo que el OVNI ya es grande de por sí y este creo que todavía es mucho más grande. Y en la GazeCon también tuvimos oportunidad de probar algún desarrollo específico diseñado exclusivamente para la realidad virtual, como es el caso de Han, y tuvimos la oportunidad de conocer a Ariel, el responsable del proyecto, el cual fue bastante amable, nos enseñó la demo que tiene actual, compatible con DK2, y no sé, ¿qué os pareció? Y compatible con DK2 en el último momento, ¿por qué no? Nos contó Ariel que inicialmente su DK2 estaba retenido en la aduana, no pudieron probarlo, el juego no estaba preparado para DK2, y Nate Mitchell acudió al rescate con un DK2 fresquito desde el stand de Oculus y estuvo toda la noche del miércoles al jueves programando, adaptándolo, y bueno, pues fue un milagro, la verdad, que le diera tiempo a tenerlo preparado. Está hecho con un Real Engine 4, y bueno, pues nos pudo enseñar la demo, no tenía la cámara del DK2, el portátil que tenía tampoco era un portátil de gama alta, con lo cual, pues, los frames eran un poco inconsistentes. Pero aún así, bueno, pudimos ver un poco lo que es la ambientación del juego, los colores negros, oscuros, el efecto sangrado, claro, tampoco tuvo ocasión de corregirlo, porque ya digo que fue todo programado sobre la marcha, pero desde luego la ambientación del juego es muy prometedora. O sea, los escenarios, las calles, la típica luz que se ve en las películas extraterrestres cuando te van a aducir, una luz blanca que te cae encima, de repente apareces dentro de la nave, y bueno, nos comentó que la campaña de Kickstarter no va demasiado bien, lo tienen complicado para lograr la financiación, pero nos dijo que pase lo que pase con la campaña, su intención es terminar el juego y ponerlo a la venta. Entonces, pues nada, le deseamos toda la suerte del mundo, y ya os digo que a mí personalmente me gustó mucho lo poco que vi, a pesar de que no lo vi en las mejores condiciones. A mí personalmente me llamaba mucho la atención el tema este de los extraterrestres y de vivir una experiencia bien primera persona, o sea, de terror, ¿no?, y de una inversión alienígena. Pero ya os digo, yo lo pude probar y como iba lento por la velocidad del portátil, pues la verdad es que como me mareaba, solo probé un poquillo, me moví unos metros y tuve que parar. Pues sí, el tío es un crack, ya lo veréis en el vídeo, da gusto hablar con él, se explica ahí muy bien. Y bueno, a mí me recuerda también un poco, a pesar de extraterrestres, justo cuando me lo puse me recordaba un poco a Silent Hill, así un poco, había como de humo, tal, oscuridades, está bien. Sí, la ambientación del juego está muy bien. Muy terrorífica. Así que nada, fue un placer conocer a Ariel, y ya veréis la entrevista completa, no la perdáis porque merece la pena. Y como guinda, un viernes interminable, cogimos nuestro coche y nos fuimos a nada más y menos que un hangar, parecía aquello, donde pudimos conocer a Chris Robert, el evento de Star Citizen, y bueno, una pasada... era una fiesta aquello. Era alucinante, de verdad, yo en mi vida he visto tanto furor, tanta pasión, y claro, las 2.000 personas que había, 2.000 fans, 2.000 personas que han apoyado a Star Citizen, que se han comprado sus naves, y sin duda eran los más apasionados porque, de verdad, alucinante, cuando se encendieron las luces, apareció Chris Robert en el escenario. Un concierto. O sea, como si hubiera aparecido Michael Jackson, igual la gente se volvía loca, y bueno, después de entrar, tenían puestos ahí, no sé si era una especie de discoteca o algo así, había una barra, pudimos tomarnos algo allí, y entonces aparece Chris Robert, aparece el trailer, en primicia, de las Constellations, y bueno, se vino abajo del escenario. Es que nos puede imaginar el sonido de los altavoces que habían puesto, o sea, la ropa nos temblabas en un movimiento, era impresionante. Los motores de las naves, los sentíamos vibrar en el pecho, fue de verdad, y la reacción de la gente cuando la nave te pisa en el planeta, pisan, se queda la huella de ese día en el planeta, la gente se volvía loca, o sea, yo en mi vida he vivido algo similar, de verdad, o sea, me encantó vivir, lo estaban retransmitiendo en directo por internet también, pero vivirlo ahí, estar ahí, formar parte de esa gente, compartirlo con Chris Robert y con los fans de Star Citizen, a mí fue algo que no se me olvidará en la vida. Sí, merece la pena verlo por lo menos una vez, ¿no? Porque yo me gusta Star Citizen, sobre todo de cara a la realidad virtual, ¿no? Las posibilidades que ofrece, de hecho, ya quien haya probado Elite Dangerous, pues ya se hace una idea de lo que es jugar a un juego de este tipo. Pero vamos, nunca he sido un gran fan ahí, digamos, pero el verlo allí, como la gente se emocionaba y flipaba, porque... Sí, sí, como la gente lo sentía, o sea, es que era alucinante, es con lo que me quedo, es con la emoción, la gente, como estaban como locos, de verdad, o sea, que estaban como locos, es que era para verlo, creo que tenemos grabado el... cuando aparece el tráiler de las naves, lo tenemos grabado en vídeo, ver la gente como grita, bueno, eso también... Lo subiremos. Lo subiremos y de verdad verlo, porque es una locura ver a la gente como se puso. Fue una fiesta. Luego, de cara al juego, pues estuvo eso, comentando las variantes de las naves, de las Constellations, comentó luego también el modo de carreras, modo de competición, que podrás tener una carrera parecida a la de un piloto de Fórmula 1. O sea, una partida en directo. Jugaron en directo, Chris Robert con otros tres... Estrellándose. Tres miembros, estrellándose, como no. No sé si se habría tomado algo ya. Fuego fuerte ya. Y luego también, pues cuando terminó la charla, los vídeos y demás, pues dieron ocasión que la gente que quisiera probarlo pudiera... No te olvides del cooperativo que mostraron, que fue... Alucinante. Cierto. Pusieron también un trailer de lo que sería el modo de las naves multitripuladas. Madre mía. Podías estar con uno pilotando, otro en la torreta, otro llega a un impacto, sale el tío disparado, se le activan las botas magnéticas, se empieza a andar... Lo podéis ver en los trailers, pero vamos, esa fue una de las cosas que más nos gustó. Y todo parecía que estaba... Vamos, que lo habían grabado, pero es que todo era en tiempo real. Es que era exagerado como se veía. Impresionante. Excepto la pequeña intro cuando le pegaba el misil a la nave, pero lo demás era en tiempo real, estaban jugando ahí, de verdad. Y bueno, y nos dejaron con las ganas de ver el módulo FPS, del cual solo hicieron un pequeño teaser, que se ve ahí el tío tirando una granada o una pistola o algo por el estilo, y eso ya pues hasta el PAX de Australia no se revelara. Una vez terminado, pues comenzó ya eso, las demos, la gente pudo jugar a las carreras, y los demás nos dedicamos a hacer cola para conocer en persona a Chris y que nos firmara algunos pósters. Yo me llevé un libro de Star Citizen que tengo también, para que me lo firmase, y bueno, la cola... Menuda cola. Menuda cola. A qué hora empezamos, a qué hora empezamos. Yo creo que a las nueve y pico... A las diez. A las diez, diez y media empezamos. No estábamos de los últimos tampoco, porque después de que nos firmaran nosotros, todavía quedaba una gran cantidad de gente, y creo que estuvimos más de tres horas. Tres horas y media. Hasta que nos firmó. Tres horas y media de cola, hasta que nos tocó a nosotros. Bueno, ya no sabíamos cómo ponernos. Pero bueno, lo pasamos bien. Pero, no, valió la pena porque a mí me sorprendió especialmente lo cercano y la amable, la simpatía que irradiaba a Chris. Maldito crack. O sea, es que es un crack. Este tío es un crack. O sea, cómo puede ser que después de estar... Tiene su mérito, ¿eh? Cuatro horas ahí, lo menos. Cuatro horas firmando autógrafos, y que llegue, te reciba con una sonrisa, pero sonrisa sincera, de verdad, que te pregunte cómo estás, de dónde eres, de dónde eres... Un momento cincuenta millones, ¿eh? Un momento cincuenta millones superado ahí en directo, en el evento que dejó de firmar autógrafos, se subió al escenario y dice, chicos, amigos, lo hemos conseguido, os quiero a todos. Recuerdo lo que comentaba Sey, que es lo de, la verdad es que habría sido un puntazo, que nos hubiera invitado ahí una ronda a todos. Eso habría sido ingeniero. Lo de decir que se portaron, regalaron un póster, un montón, te daban los que querían dos modelos muy chulos, y luego también sortearon cosas, sortearon un J. Sortearon un J. De Cytec, sortearon una... Una modelo de la Constellation, también a escala, un Playsheet, bueno, pues sí, la verdad es que hubo bastantes cosas. Y luego eso, pues luego, estar con él, hablar con él directamente, que te preguntes, me sorprendió muchísimo eso, la sonrisa y la amabilidad, después de tantas horas de decola y tantos autógrafos que habría firmado ya el tío. Sí, al final nos decían que nos diéramos un poco de prisa y tal, pero claro, después de estar ahí tres horas, pues como que no te ibas a plantear, no, venga, ya, rápido. Y si alguien nos metió a prisa, era él. Sí, sí, y bueno, y bueno, pues Pedersen se hizo un selfie con él. ahí va, muy bueno, lo tengo ahí, a la posteridad. Y sí, desde luego, Chris Robert fue alucinante conocerlo y es una persona que transmite, transmite simpatía y transmite sobre todo lo que transmite es agradecimiento a la gente que lo ha apoyado porque un proyecto como este, vamos, si lo presentas a cualquier, a cualquier de esta, cualquier productora que le digas, mira, necesito 150 millones para hacer un juego de naves, solo para PC, online, tal, le van a decir, vamos a ver, tú estás loco, ¿o qué? Y él se nota que está agradecido a la gente, que sabe el esfuerzo que hemos hecho muchos para apoyar el proyecto y bueno, esperar que lo haga realidad. Sí, el videojuego saldrá mejor o peor, pero está escuchando a la gente, está añadiendo todo lo que puede que la gente pide y luego es un tío de la vieja escuela que sabe lo que es un videojuego, lo que mucha gente espera y yo confío. Se nota que tiene las ideas claras y que sabe lo que quiere. Sin duda, este evento de Star Citizen fue algo que colmó la noche, terminamos acostándonos bastante tarde, tomamos algunas anécdotas para llegar al hotel. Calles cortadas por Alemania, madre mía, cuántas obras en Bélgica, en Alemania, la lluvia, yos. Pero fue una noche mítica, la verdad es que nos llevamos todo un recuerdo muy especial y bueno, al final, pues el sábado, como hemos comentado antes, nos dedicamos a ver un poco más tranquilos porque el viernes fue bastante estrés y yo como conclusión, la verdad es que, como he dicho muy bien todo, la verdad es que Palmer increíble, Morpheus, la caña, para lo que yo esperaba de Morpheus. Y el virtualice, pues como he dicho, espero que mejore la cosa. No sé vosotros cómo os calificáis. Yo me quedo también, pues eso, con la sensación de haber vivido algo único, la verdad, porque nunca había estado en un evento de esta magnitud, algo tan grande. A ver, han sido demasiadas emociones en un mismo día, conocer a Palmer, estar luego con la gente de Ciberif, conocer a Ariel también, que es un tío enrolladísimo y muy agradable. Y bueno, y el colofón de la gran noche de Star Citizen hasta las 3 de la mañana, pues fue algo que yo espero tener ocasión de repetir, volver a participar en un evento de este tipo. Nos vamos a Australia. Pero bueno, ya para la próxima vez, pues como hemos comentado antes, pues hemos aprendido un poco de... que tenemos quizá de haberlo planificado de otra forma, haber tratado de organizarnos mejor, pero en fin, somos una página pequeña, somos humildes y hemos hecho lo mejor que hemos podido. Sí, hay que insistir en eso, que desde la modestia del grado virtual somos un equipo muy pequeño con nuestros trabajos, que nos exprimimos a lo que podemos y bueno, ya el hecho de ir, si nos escucháis, os lo agradecemos. Y nada, en resumen, lo hemos pasado súper bien, han sido dos días intensísimos y nada, lo de repetir, si podemos. ¿Os recomendaríais a alguien asistir a un tipo de evento así? Guau, hay que ir, hay que ir. Si tenéis ocasión, por lo menos una vez en la vida. Hay que hacer esto, un E3, un CES. Cualquiera que le guste en los videojuegos debe ver un evento de este tipo. Pues esto ha sido todo desde Francia, espero que os haya gustado el avance que hemos hecho aquí en este Rockcast Episodio 15 y nada más, nos despedimos. Un abrazo, rubianos. Hasta la próxima, amigos.